¿Qué dice tu cara? Todos tenemos dos caras, o sea, del lado derecho de mi cara va a ser completamente distinto a mi lado izquierdo y esto está comprobado, si vos cortas una fotografía en dos y la duplicas y pones dos lados izquierdos por un lado y después dos lados derechos por el otro, verás que son personas completamente distintas ¿Y por qué esta diferencia? El lado izquierdo es el lado más expresivo, el lado más auténtico y está conectado al hemisferio derecho, por ende es el lado que expresa mis emociones, mi privacidad mi intimidad, es realmente mi verdadero rostro Pero el lado derecho, como está conectado con el hemisferio izquierdo, esa parte es racional y lineal y a este lo puedo modificar de acuerdo a la cara o a la presentación que quiera yo dar al mundo o sea, es mi máscara social ¿Cuántas veces al ver a alguien que no conocemos en la calle, oficina o salís a correr, como en este caso solo por el hecho de ver el rostro, decimos, tiene cara de bueno, tiene cara de malo, parece media mala onda, se lo ve triste, etc. Y esto sucede la mayoría de las veces sin haber conocido a la persona o ni siquiera haber cruzado palabra con ella La cara es lo más expresivo que tiene el cuerpo y junto con el habla constituyen la principal fuente de información que damos al mundo y revelan nuestros estilos de vida, nuestras emociones, la salud, estado de ánimo y mucho más Obviamente todo esto siempre y cuando sepamos leerlas Y encima teniendo toda esta información en nuestras narices no le sacamos provecho ¿Y por qué la gente no lee los rostros? Por ignorancia, porque está muy distraída, porque estoy tan pendiente de cómo me veo yo y de cómo me estarán viendo que no lo hago Y ahora más que nunca, porque estamos pasando todo el día mirando la pantalla del celular Y para nada miramos caras, ni su lenguaje corporal, ni las facciones de las personas Y para terminar te dejo este pensamiento, una frase de Freud que dice Quien tengas ojos para ver, oído para escuchar, podrá darse cuenta que ningún ser humano es capaz de guardar un secreto Aquellos que sus labios callan, lo revelará todo su cuerpo Yo soy Ariel, terapeuta holístico, estoy para ayudarte, chao